Muy buenas a todos chicos y bueno a Zinedine Zidane se le está poniendo cara de roncero, vamos a ello Bueno pues si acaba de dar la rueda de prensa Zinedine Zidane Y ha dejado varios titulares, pero hay uno que quiero recalcar porque de verdad me ha sorprendido Que venga esta frase de Zidane, me sorprende muchísimo Ha dicho, porque bueno, le han preguntado, os pongo en contexto Le han preguntado que opina sobre el Barcelona, que le va también en Liga, etc Que a ver que opina sobre eso, ¿no? Y dice, tenemos 33 ligas, ¿el Barça cuántas? Es decir, que últimamente lo estaba haciendo muy bien, dice también que hay que felicitarles Pero que si hablamos de cifras, el Madrid tiene más Es decir, como diciendo, bueno, ellos les va muy bien ahora, pero nosotros tenemos 33 ligas No es la típica frase de Roncero, de Edu Aguirre, etc Tenemos 13 Champions, ya da igual lo que hagáis, tenemos 13 Champions, tenemos 33 ligas ¿De verdad ese es un discurso de un entrenador de fútbol? ¿Tenemos 33 ligas cuántas tiene el Barça? ¿De verdad? Pues mira, vamos a hacer un poco de cálculos, ¿no? Antes de Johan Cruyff, el Real Madrid tenía 24 ligas Y el Barça no tenía solamente 10 ligas Después de Johan Cruyff, entre el año 1990 y el año 2019 El Barça ha ganado 16 ligas Y el Real Madrid ha ganado 9 ligas Todo esto, vamos a ponernos solamente en los últimos 10 años Donde el Madrid ha conseguido 2 ligas en 10 años solamente Es decir, hace 10 años el Madrid tenía 31 ligas Y 10 años después tiene 33 Esto nos deja de que el Real Madrid gana una liga cada 5 años Y el Barça ha ganado 10 ligas en los últimos 15 años Es decir, un poco de autocrítica Son datos demoledores Son datos que yo creo que no es para dar la respuesta a esta Lo que tienes que decir es Tenemos que mejorar, tenemos que igualar al Barcelona Y tenemos que empezar a ganar muchas más ligas Luego es verdad que ha dicho que la próxima temporada Lo más importante para él es la liga Que sí que ha sido lo más importante Y que es lo que quiere, ganar la liga Pero hombre, lo que no puedes hacer es un discurso De tenemos 33 ligas Cuando te están preguntando ¿Qué opinas de que el Barcelona os está ganando tanto terreno? Porque mirad las ligas que les acaba Les acaba el Madrid al Barcelona 14 ligas 14 Y ahora estamos ahí ya, estamos ahí Es decir, de verdad, hace un poco de autocrítica Creo que me sorprende mucho por parte de Zidane Que diga esa frase Estas declaraciones no me parecen muy normales Pero, repito, es a los ronceros tal Esta frase tú me la pones aquí Sin saber de quién es Digo yo, Tomás roncero La ha dicho Tomás roncero No tengo ninguna duda Pues no, ha sido Zinedine Zidane Tócate los huevos Luego es verdad que defiende un poco Que dice que hay que fritarle Que hay que reconocerlo Que el Barça lo está haciendo muy bien, etc Pero que, hombre Que no puedes decir que Hablando de cifras Nosotros 33 ¿Y ellos cuántas? Por favor, autocrítica Y hacer mejor las cosas Porque vaya años que lleváis Dos ligas de los últimos 10 años Ganáis una liga cada 5 años Es de verdad Unos datos demoledores Y unos datos muy malos para un Real Madrid Que sí Que tenéis 13 Champions Enhorabuena Es algo grandioso 13 Champions seguidas 4 o 5 años Yo ya lo dije Enhorabuena Es algo histórico Es una pasada Y ojalá el Barcelona consiga eso algún día Ojalá A mí me gustaría No soy hipócrita No soy un fanático De Es que esas 13 Ojalá el Barça Tuviese 13 Champions Y ojalá el Barça Consiguiese 3 seguidas Me encantaría Porque la verdad Es histórico Yo lo pasé muy mal Es en plan Joder Todos los años ganando Y tienen muchísimo mérito Muchísimo Muchísimo No hay nada más que decir Que darles la enhorabuena Porque es una proeza única Genial Pero hombre Tampoco hay que decir Ya esto de las ligas Las ligas vais como el culo Y hay que mejorar la cosa Y ya está Así que me ha sorprendido Esa frase de Zinedine Zidane Porque hombre Si hablamos de números De los últimos 20-30 años El Barça es muy superior Al Madrid en ligas Muy superior Y aquí os he puesto los datos No hay ni trampa Ni cartón Así que quizás en unos años Ya no se puede decir la frase De tenemos 33 ¿Cuántas tiene el Barça? Pues más que vosotros seguramente Porque como esto sigue así En 10 años El Barça va a tener más ligas Que el Madrid Vamos Sin ninguna duda Porque son datos Así que el Madrid Tiene que revertir la situación Y tiene que empezar A centrarse mucho en la liga Y llevan 2 o 3 años Que la están tirando La están tirando Así que lo he dicho Quería decir esto Porque yo creo que a Zinedine Zidane Hoy se le ha puesto cara de roncero No sé si es un virus o algo Pero a mí me ha sorprendido Me ha impactado Esta frase de Zidane Así que lo he dicho Dejadme en los comentarios Que opináis sobre esta frase de Zidane Si creéis que el Madrid Debe sacar pecho De las 33 ligas Si creéis que no Que ahora mismo Lo que tiene que hacer Es autocrítica Intentar ganar más ligas seguidas Etcétera Dejadme en los comentarios Que opináis sobre estas declaraciones De Zidane Si creéis que le pega a Zidane Si creéis que no A mí simplemente No me parece que haya dicho Nada del otro mundo Nada malísimo Pero me sorprende Me sorprende esta frase De Zidane Porque es tan diplomático Él tan amable Etcétera Y creo que esta frase Sobraba Y no le pega nada En absoluto De hecho, repito Es más digno De un roncero De un Edu Aguirre Que de Zidane Así que lo he dicho Dejadme en los comentarios Que opináis sobre esto Dejadme en like Si os ha gustado Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!